En una situación de emergencia tan grave como la que nos ha golpeado, es nuestro deber como oposición apoyar al Perú. Estamos aún en los primeros auxilios. Después vendrán el diagnóstico y el remedio. Tuve la ocasión de conocer de cerca la extraordinaria labor desarrollada por la señora Nancy Lange. Ahora debemos de apoyar el proyecto presentado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Aunque el proyecto enviado por el gobierno no sea perfecto, hay que darle el beneficio de la duda, porque se necesita actuar con celeridad. Y eso lo sabemos todos los que hemos colaborado desde un principio con las miles de familias afectadas. Especialmente mis colegas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, quienes estoy seguro actuarán de inmediato apoyando el proyecto enviado por el Ejecutivo sin obstrucción, sin mezquindad y sin demora. Señor presidente del Consejo de Ministros, por intermedio de la presidencia, tenga usted seguridad de que este Congreso estará del lado del Perú apoyando la reconstrucción. En ese sentido, hago un llamado enfático a mi partido Fuerza Popular como una sola fuerza a respaldar la reconstrucción de inmediato, sin más confrontación ni obstrucciones. Construyamos una agenda común, voltemos la página. Muchas gracias.